Fíjese usted que en el municipio de Texistepec, Veracruz, autoridades municipales ya se preparan para los festejos del 15 de septiembre. Autoridades municipales de Texistepec, Veracruz, preparan la logística para los festejos del Grito de Independencia el próximo 15 de septiembre de este año, en punto de las 4 de la tarde con el espectáculo de Mr. Rodeo del Circuito Nacional de Jaripeo, amenizado por la banda Tierra Linda. Vamos a festejar las fiestas patrias este 15 de septiembre, vamos a hacer un rodeo, va a ser a partir de las 4 de la tarde, va a ser amenizado con la banda Tierra Linda, van a venir varios toros con jinetes profesionales, va a ser espectacular el rodeo, va a ser gratuito, para todas las personas que nos quieran acompañar aquí en el municipio de Texistepec, bienvenidos. Por lo que usted podrá disfrutar de un excelente jaripeo con toros de reparo, jinetes profesionales y payasos de rodeo, y por supuesto, la seguridad 100% garantizada para los habitantes, esto mencionó la alcaldesa de esta ciudad, Mirna Anzalmetti Gutiérrez. Después del rodeo, vamos a empezar acá en la parte central, va a ser en las afueras el rodeo, en el campo deportivo, y después va aquí en el Grito, en el Palacio Municipal, a partir de las 10 de la noche, para que haya totalmente seguridad, ya ves que se manejan toros, no vaya a suceder algún percance, pero tenemos seguridad total en los eventos, tanto en la parte del rodeo, como aquí en la parte central del municipio. Para TBS Noticias, tvsureste.com